Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Saludo vital, saludo cordial para todo el Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, de Aducesar y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. En la semana que termina, podemos decir que aún no se instalan las mesas de negociación del pliego de peticiones de FECODE y del pliego nacional estatal. FECODE informa que esta semana se adelantaron dos reuniones con el Ministerio de Educación con el propósito de iniciar el proceso de negociación del pliego de peticiones 2021. Sin embargo, aún no se ha instalado la mesa. La negociación de FECODE con el Ministerio de Educación Nacional por ser un capítulo especial de la mesa de negociación del pliego nacional estatal se encuentra a la espera de la instalación de este espacio que aún no ha iniciado, pues se precisa la unificación de decisiones entre los diferentes sectores que lo conforman, en el marco de lo estipulado del Decreto 160 del 2014. Al respecto, desde FECODE y Aducesar ratificamos nuestro respaldo a la Central Unitaria de Trabajadores Q. Las reuniones con el MEN tienen como propósito definir la metodología, los días y horarios para el desarrollo del proceso. Una vez estos detalles sean concertados, nos estarán informando. La próxima reunión entre FECODE y el Ministerio de Educación se realizará mañana, lunes 15 de marzo. FECODE reitera la disposición al diálogo y espera que el gobierno demuestre la misma voluntad. En cuanto a la negociación del pliego departamental con la Secretaría de Educación del Cesar, ya se instaló la mesa de negociación y se dieron a conocer las fechas de reuniones y las reglas de juego. Esperamos que el gobierno departamental demuestre voluntad y podamos lograr acuerdos para el bien del magisterio y por ende para la educación pública de nuestro departamento. Invitamos a los maestros y maestros a continuar estudiando, socializando y compartiendo el pliego de peticiones tanto de FECODE como de ADUCESAR con toda la comunidad educativa. Por otro lado, la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR, consecuente con la postura expresada a través de los comunicados, medios de comunicación y reuniones, ratifica que es importante el retorno a clases presenciales, pero para ello el gobierno nacional, departamental y municipal deben generar buenas condiciones para la comunidad educativa salvaguardando el derecho a la vida y garantizar la salud y educación digna para todo el pueblo cesarense y de Valledupar. Porque el regreso a clases presenciales en alternancia sin entornos bioseguros vulnera tres derechos fundamentales, la vida, la salud y la educación. También manifestamos que al igual que FECODE, en ADUCESAR consideramos que debemos seguir exigiendo de manera unificada condiciones previas, verificables, dignas y con garantías para toda la comunidad educativa. Es por ello que ya se ha iniciado el proceso de verificación con todas nuestras seccionales, orientación que nos ha dado nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, para mirar las condiciones de bioseguridad, de sanidad y de infraestructura. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. ADUCESAR, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con ADUCESAR, somos todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Buenos días, compañeros y compañeras. Los saludo desde el Comité Ejecutivo de la CUT Nacional, en donde sigue siendo para nosotros una enorme preocupación lo que está sucediendo con los atropellos que adelantan las multinacionales del carbón en los departamentos del Cesar y La Guajira. Continúan atropellando a los trabajadores, continúan desconociendo el desastre ambiental y social que han generado en estos departamentos y fundamentalmente en el caso del departamento del Cesar, en los cinco municipios del Corredor Minero. Y además de eso, cuentan con la complicidad del gobierno de Iván Duque, de la misma manera que han contado con la complicidad de los gobiernos anteriores. En ese sentido, nosotros hemos venido analizando cómo desde el año pasado, que en el departamento del Cesar fueron despedidos 5.000 trabajadores. O sea, una masacre laboral incalculable. El daño que le hacen, no solamente a los trabajadores, sino a las familias de estos trabajadores, en donde su sustento diario depende del salario que ellos llevan a su familia. Entonces, esas 5.000 familias que ya hoy se aumentaron, porque en lo que va corrido del 2021, en el caso del departamento del Cesar, ya han despedido a más de 600 trabajadores también. Y el anuncio de la multinacional Glencore, a través de su subsidiaria Prodeco, es que no parará en estos despidos que hará para los trabajadores, sin importar que hay trabajadores que están en esa franja, de los que deben legalmente protegerse porque están a puertas de la edad de pensión, o porque están clasificados dentro de los enfermos laborales por las actividades que realizan en las minas, o porque están en ese proceso de estudio para que se les reconozca su enfermedad laboral. En ese sentido, estamos haciéndole un llamado a toda la comunidad del departamento del Cesar, a los trabajadores de todos los sectores, a los educadores de los cinco municipios del corredor minero, que tengamos en cuenta que aquí gran parte de los hijos de esas familias mineras son nuestros estudiantes y que los trabajadores mineros son en un gran porcentaje población flotante, porque son trabajadores que vienen de otros departamentos, de otras regiones del país, y de irse esos trabajadores de nuestra región, obviamente se llevan a sus hijos y también se disminuye el número de estudiantes en nuestras instituciones educativas. Entonces, tener en cuenta que aquí sí hay un efecto dominó. Las multinacionales lo que han venido esgrimiendo para sustentar semejante atropello contra los trabajadores y las familias del departamento del Cesar, es que ellos están teniendo pérdidas, porque la crisis generada por la pandemia ha bajado además de manera significativa el precio internacional del carbón. Pero lo que a ellos se les olvida es que hace casi cuatro décadas estas multinacionales han venido vendiendo el carbón hasta en 120 dólares y que han obtenido durante todas estas décadas inmensos beneficios, inmensas ganancias que no se han reflejado nunca en beneficio de los trabajadores ni en beneficio de las poblaciones afectadas por la explotación minera. Hoy, que sus niveles de ganancias no se mantienen en los que ellos tienen calculado, lo toman como excusa para atropellar a la población y para atropellar a los trabajadores. Obviamente merece nuestro rechazo. Pero aquí hay otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta y es que desde hace esas cuatro décadas que ellos están en el departamento del Cesar y la Guajira han venido aplicando la política del mal vecino porque han desplazado comunidades, se han negado a reubicar otras comunidades como sucede en el departamento del Cesar, con Boquerón, El Atillo, Plan Bonito. Se han negado a reconocer que los municipios de la Jagua de Ibirico y el corregimiento de la Loma y gran parte de la zona rural de Chiriguaná están afectadas inmensamente por esa explotación minera y también merecen ser reubicados de una manera digna, como realmente los fallos judiciales están exigiéndole a estas multinacionales que lo hagan. Sin embargo, han desconocido eso. Ellos en esa política del mal vecino, además de que han desplazado comunidades y que se han negado a reubicar otras comunidades, han despojado además a los campesinos, a los productores agrícolas de sus tierras, han sacado a todos estos campesinos de su hábitat natural, a los pescadores porque les han desviado los ríos, les han secado los arroyos, las fuentes de agua y, como decimos, han actuado en varias ocasiones en contra de las decisiones judiciales por las demandas interpuestas por las comunidades. Y entonces, ante todo este prontuario y este desastre ambiental que se genera por parte de estas multinacionales, no nos corresponde más que solidarizarnos desde la CUT, pero llamar también a las comunidades para que se solidaricen con los trabajadores y con el resto de estas comunidades afectadas. Y el llamado es a que fortalezcamos ese Comité por la Defensa del Trabajo Decente y el Territorio Minero que creamos el pasado sábado 6 de marzo en la ciudad de Valledupar con más de 50 líderes sindicales de toda la costa atlántica, no solamente del sector minero, porque además tenemos que exigirle al gobierno nacional, al gobierno regional y a los gobiernos municipales que se sumen a esta ola de rechazo que nos va a llevar a las calles necesariamente, porque tenemos que continuar en esa tarea de denunciar todos los atropellos que las multinacionales cometen contra nosotros. Aquí cuando llegaron las multinacionales al Departamento del Cesar le vendieron la idea de que había llegado un... con ellas habían llegado ríos de leche y miel y lo que estamos viendo es todo lo contrario, ríos de lodo y piedra y que nosotros tenemos que salir a defender nuestro territorio, a defender nuestra dignidad, a defender el trabajo decente. Ese es el llamado que le hacemos desde la Central Unitaria de Trabajadores y a las mujeres de los trabajadores mineros estaremos muy pronto convocándolas a un gran encuentro también, porque las mujeres, sobre todo en este mes de marzo, tenemos que salir a defender el derecho al trabajo y tenemos que salir a defender el derecho a nuestro territorio y el derecho a vivir en un ambiente sano. Un abrazo para todos y todas. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Muy buenos días compañero Marmolejo y un saludo muy cordial, muy fraterno, muy cariñoso a todos los oyentes desde este espacio noticioso, este espacio informativo de nuestra querida Asociación de Trabajadores y Educadores del Cesar, Aducesar, el programa de Aducesar somos todos. Con respecto a tu preocupación de qué hemos hecho frente a la tarea que nos llama a FECODE a realizar lo que tiene que ver con la jornada de verificación de las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas del Estado. Permítame decirle lo siguiente. Precisamente esta semana que acaba de terminar, que está terminando, que está culminando hoy precisamente, realizamos una serie de asambleas informativas. Cada directivo le tocó los municipios que le correspondieron, a algunos le tocó de a tres, a otros nos tocó de a dos. Pero bueno, logramos hacer unas asambleas supremamente buenas, interesantes, desde todo punto de vista. La asistencia fue muy buena, por lo menos yo, a mí me correspondió dirigir una asamblea con cerca de 400 maestros y después otras con 200. Y bueno, yo digo que fue muy buena la asistencia, dadas las condiciones reales en que hoy están los maestros con tanta presión y con tanta cosa que ya no les queda casi que ni el espacio para nada, pues bueno, sacaron el espacio, estuvieron en sus asambleas y se informaron de esto que usted me está preguntando, sobre lo cual le comento lo siguiente, ¿cierto? Ya se expidió una, digamos, la circular 04 de la FECODE y también se expidió una circular en ese mismo sentido por nuestra querida Aducesar. Y ahí estamos organizando, diciéndole a la gente lo que toca hacer realmente, ¿sí? Es un trabajo que demanda, ¿qué? Demanda atención, demanda, digamos, dedicación y además demanda también algo que es clave de tener en cuenta y es que son unas comisiones de verificación que deben ser supremamente amplias, que deben ser supremamente democráticas con participación en lo fundamental de todos los representantes de los consejos directivos de las instituciones incluyendo obviamente el rector, representantes también de las autoridades locales como el alcalde, ¿sí? O un delegado del alcalde, representantes también de la Secretaría de Salud de los municipios y es clave también pedir el acompañamiento del personero municipal o alguien que él delegue en esas comisiones, ¿por qué? porque necesitamos que los organismos de control hagan presencia allí para que verifiquen si realmente hay o no condiciones para el reintegro, ¿cierto? para el regreso a clases en la modalidad de alternancia que el gobierno ha decidido mediante la directiva ministerial número 11 del año pasado, ¿sí? del 2020 y bueno, si hay condiciones pues obviamente nosotros no tendríamos sino que regresar a las instituciones educativas porque si hay condiciones no nos vamos a negar, además nunca nos hemos negado de regresar, estamos diciendo si es que existan condiciones reales, si hay regresamos, ¿sí? con todas las precauciones habidas y por haber pero además, ¿sí? guardando todo esto digamos los consejos de la comunidad científica médica y científica tanto nacional como mundial, o sea, estamos en ese proceso y créame estamos convencidos de una cosa tarde o que temprano vamos a regresar a las instituciones educativas además porque es que el espacio natural marmolejo de los docentes es precisamente la escuela no es la virtualidad esto es algo totalmente accidental que nos tocó asumirla producto de esta pandemia pero no estamos contentos con ella además, ¿por qué? porque al maestro le ha tocado asumir en gran medida ¿cierto? los costos que demanda este proceso este nuevo modelo digamos de enseñanza a los estudiantes el Estado se ha hecho el loco se ha hecho el sordo ciego y mudo como en la canción de Shakira y no quiere responderle al magisterio por estos gastos a nosotros se nos incrementan los gastos con este nuevo digamos modelo de enseñanza nosotros queremos regresar porque ese es nuestro escenario natural ¿si? una vez está en las condiciones créame nosotros regresaremos y así debe entenderlo el padre de familia y así debe entenderlo también el estudiante estamos dispuestos a regresar pero sobre la base de que realmente el gobierno asuma una responsabilidad que tiene y es la de dotar a las instituciones educativas de todas ¿cierto? las exigencias que sus propias directivas circulares o resoluciones han impuesto como la resolución 666 del 24 de abril del 2020 y la resolución 1721 del 24 de septiembre del 2020 dos resoluciones que establecen todo lo que tiene que ver con el protocolo para evitar el contagio que el gobierno cumpla con eso y nosotros no tendríamos ningún problema pero esa es la exigencia nuestra hoy que el gobierno cumpla no solamente al maestro no a los estudiantes a los padres de familia y obviamente al personal administrativo de nuestras instituciones si esas condiciones se dan créame marmolejo nosotros no tendremos ningún problema en regresar a nuestras escuelas y colegios el llamado a un paro para el 28 de abril próximo permítame informarle a la comunidad educativa y a todos los oyentes de Aducesar Somos Todos que esta es una decisión que se toma en el seno del Comité Nacional de Paro donde están las centrales obreras la central unitaria de trabajadores la central la confederación general de trabajadores CGT donde están los compañeros de la confederación de trabajadores de Colombia CTC están los sectores de pensionados también ahí tomamos una decisión de salir a confrontar el nuevo paquetazo del presidente Iván Duque que es un paquetazo no para mejorar las condiciones laborales y prestacionales de los trabajadores sino para empeorar estas condiciones que ya de por sí están supremamente malas si nosotros decimos bueno y que más quieren la caña usted la exprime y la exprime la tuerce y la retuerce pero llega un momento en que la caña no le suelta más nada marmoleos bueno con los trabajadores también están en esa misma cosa nos están moliendo nos están triturando que más quieren que más quieren no vamos a entregar entonces de manera fácil lo poco que nos queda marmoleos a ese paquetazo del presidente Iván Duque que permite es consolidar al capital financiero que le facilita la vida a las multinacionales que operan en Colombia pero que golpea bárbaramente a los trabajadores y a las comunidades en general a eso hay que salir de a pelear es decir a nosotros llegó el momento que nos tocó guardando todas las condiciones y todas las medidas de seguridad de bioseguridad pero nos tocó movilizarnos no tenemos otra alternativa es decir el temor no nos puede tampoco paralizar vamos a tener que salir a las calles nuevamente para confrontar estas políticas dañinas del presidente Iván Duque que se las imponen a través de la impone el imperio norteamericano a través de de su herramienta favorita de dominación hoy que es la organización para la cooperación del desarrollo económico OCDE obviamente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional hoy están exigiendo una nueva reforma pensional acaban de tener una que es la el decreto 1174 eso es una reforma pensional y laboral en muchos sentidos eso impone la contratación por horas por decir algo impone pensiones por debajo del mínimo vital si van a meter a los trabajadores a futuro esa que reciban los beneficios económicos periódicos pero olvídese de pensión que más quieren ahora vienen con una nueva reforma porque vienen por el régimen el régimen de prima media y vienen por corpensiones y quiero decir una cosa también los muchos maestros sobre todo los nuevos maestros que están los que se vincularon del 26 de junio del 2003 para acá están insertos en el régimen es cierto de prima media contemplado en la ley del 93 es decir a estos compañeros pueden ser golpeados de manera inmisericordia entonces porque yo me imagino que no les van a mejorar las condiciones prestacionales o pensionales a los compañeros no no les van a dar el régimen que tenemos los viejos trabajadores y de manera particular los maestros no 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 creo pues tanta bondad del gobierno no van a reglamentar eso cierto es para empeorarle la existencia a los trabajadores colombianos vienen por corpensiones tocó salir a pelear que hacemos pero también es para una cosa marmolejo rechazar esa reforma tributaria esa reforma tributaria tiene un solo objetivo es sacarle del bolsillo a los trabajadores y a las clases medias lo poco que le queda nos aspiran a sacar a nosotros un mundo de plata nueve billones de pesos posiblemente nueve billones de pesos que no van a pagar ya las multinacionales vamos a pagar nosotros porque obviamente como se reduce hoy las rentas del estado producto de la crisis en que han caído las empresas nacionales producto de la crisis cierto de la producción nacional que hoy está en bancarrota como producto de las malas políticas que han aplicado aquí a través de cierto de los tratados de libre comercio por decir algo que han quebrado aquí al campo y han quebrado la industria ya ese campo y esas industrias no generan renta entonces a quien se la tienen que sacar pues a los a los ciudadanos del común a las clases medias y pobres del país a la clase obrera esa reforma es para eso marmolejo es para meternos la mano es decir el gobierno como Pedro Navaja cierto va a meternos cuchillo en mano la otra mano en el bolsillo para ver que nos pueden sacar entonces nos tocó salir a pelear frente a eso no hay otra alternativa créanme no tenemos otra alternativa pero también esta pelea este paro del 28 es para rechazar el maltrato que las multinacionales como Probeco están generando en las aguas de Ibirico 30 años disfrutando del carbón cuando estuvo cuando el carbón tuvo un buen precio nunca le dijeron a la comunidad de las aguas de Ibirico vengan y como hemos ganado tanta plata aquí tienen esta platica para que ustedes mejoren sus condiciones materiales de vida nunca dijeron eso cuando caen en crisis los precios cuando se deprimen los precios como producto de la pandemia sobre todo porque China hoy no está consumiendo el carbón que consumían en el pasado entonces la opción que tienen es la de entregar los títulos mineros a la nación no nos oponemos a que no las entreguen ni más faltaba es más estamos diciendo si eso regresa al estado que el estado asuma la explotación en adelante de ese carbón que lo puede hacer y darle mejor trato a los trabajadores y tener un mejor trato también al medio ambiente porque el desastre ambiental que estos dejan ahí es supremamente grande la salud de la comunidad es supremamente grande el daño a la salud de los trabajadores es inmenso aquí van a quedar trabajadores lisiados quien responde por ellos que empresa va a decir quien va a responder por ellos deben ser ellos los que los que se usufructuaron cierto de la buena salud y del trabajo de esos compañeros es prodeco la que debe responder que se vayan pero que respondan por el daño en la salud en el medio ambiente cierto y en las comunidades de las aguas de Ibirico y de los pueblos aledaños tienen que resarcir al estado tienen que resarcir a la nación cuantos ríos y quebradas secaron para poder humedecer el carbón ese daño ese daño es inconmesurable es un daño que no se ha cuantificado bueno que miren eso también es para rechazar ese atropello a los trabajadores no estamos de acuerdo con eso y por eso el paro del 28 tiene mil y mil razones para que se haga y mil y mil razones los maestros para participar en ello Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar